Música Con mucho terror y mucha pasión yo logré amarte Y con lucidez estando en tu piel quisieron dejarte Un amor prohibido, sé que era mío, quisieron dejarlo Déjeme quererlo, déjeme sentirlo, también adorarlo Déjennos querernos, no sean tan malos No nos hagan maldad, esto es insensato Please, no nos hagan sufrir Ven de una vez, juntos para siempre, hacernos felices Música Románticamente, Sandy, el gigante de las cuerdas Con mucho terror y mucha pasión yo logré amarte Y con lucidez estando en tu piel quisieron dejarte Un amor prohibido, sé que era mío, quisieron dejarlo Déjeme quererlo, déjeme sentirlo, también adorarlo Déjennos querernos, no sean tan malos No nos hagan maldad, esto es insensato Please, no nos hagan sufrir Déjeme una vez, juntos para siempre, hacernos felices Música Música